¡Doctora Maguil! ¡Mira! ¡Cuántos coches en la cola! Ellos están esperando a Doctora Maguil para ser reparados. ¿Quién la puede ayudar? Tengo una idea. Ella tiene que hacer un robot ayudante. Doctora Maguil lo construirá en su laboratorio secreto. Este laboratorio se encuentra a una gran profundidad. ¿Por dónde empezar el trabajo? En primer lugar, vamos a dibujarlo. No, este robot es demasiado grande y torpe. ¡Bórralo! Vamos a dibujar uno diferente. No parece estable. Sus brazos son demasiado delgados. Vamos a dibujar un robot con brazos fuertes para que pueda mover a los vehículos y objetos pesados. Ahora tenemos que crear un modelo de robot en el ordenador. ¡Hecho! Ahora tenemos que imprimir el modelo. Esta es una impresora 3D. Puede crear partes del robot que la Doctora Maguil ha dibujado en el equipo. El cuerpo del robot está listo. Podemos imprimir las partes restantes. ¡Hecho! 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 Cabeza. ¿Cómo se va a equipar? ¡Hecho! Cabeza, brazos y cuerpo. ¡Hecho! Todo en su lugar. ¡Hecho! 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 ¡Oh! ¡Y rápido! Ha ordenado todas las cajas y cajones del garaje Todo está en perfecto orden ¡Ja ja! También es muy amable y le encanta jugar Lo divertido que será ahora el garaje de la doctora Mawil ¡Doctora Mawil! ¡Mira! Este es el garaje de la doctora Mawil Y esta es la doctora Mawil ¿Qué está haciendo hoy? ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Está construyendo una máquina del tiempo! Doctora Mawil quiere viajar atrás en el tiempo Para averiguar cómo los coches eran construidos antes Ahora vamos a aprender cómo se veían los coches hace 250 años ¡Vayamos al pasado! La doctora Mawil es muy curiosa ¡Ja ja! ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Todo parece tan inusual! Los coches divertidos conducen a lo largo de las carreteras Y sacan humo como trenes Utilizan el vapor para conducir Como las locomotoras de vapor Esto es un autobús de vapor Parece un carruaje Solo o sin caballos ¿Cómo conducen estos coches? ¡Veamos! Los coches de vapor Tienen una gran caldera en el frente Es el motor Debajo hay fuego Que calienta el agua El agua se evapora Y se convierte en vapor El vapor pasa a través de un tubo A una cámara especial Allí el vapor Empuja un pistón Que gira las ruedas con palancas El vapor hace todo el trabajo Por eso El coche Se llama coche de vapor Las locomotoras de vapor Y los barcos de vapor También funcionan de esta manera ¿Y qué es lo que le interesa Sobre el viejo taller de reparaciones? ¡Ah! Hay un enorme horno Y un coche de vapor roto ¿Qué te pasa coche de vapor? El eje que debe aguantar la rueda está roto ¿Qué podemos hacer? La doctora Magui lo sabe Forjará un nuevo eje Pongámonos los guantes Y tomemos un perno Ahora calentamos el perno en el horno Para hacerlo moldeable Y ponerlo en el yunque Golpeamos con un martillo Para cambiar la forma del perno De modo que se convierte en un eje Se parece a un palo delgado Ahora vamos a doblarlo El eje está listo Vamos a ver si funciona Levantamos el coche E instalamos la rueda en su lugar Ponemos la cadena Y ahora pasamos el pasador Antes las ruedas eran fijadas con los pasadores Ahora usamos pernos Es más seguro Funciona El coche de vapor puede conducir ahora Adiós coche Es hora de ir a casa Doctora Magui Hacia el presente Tal vez iremos otra vez en un nuevo viaje En su máquina del tiempo En su máquina del tiempo Doctora Magui Mira, mira, mira Aquí está El gran edificio blanco ¿Lo podéis ver? Y aquí estamos Dentro de ella De la fábrica Cuántas cosas interesantes Hay aquí Vamos a ver cómo se hacen los coches En primer lugar Se necesita un chasis fuerte Como para que todos los demás componentes Queden bien fijados Mira Una rueda está saliendo de la cinta transportadora Una rueda se puede fijar con tornillos y máquinas Me gusta Oh, vamos a instalar ahora el interior Asientos confortables Un volante Y pedales para el conductor ¿Qué sigue? ¿La carrocería? Mira Los robots inteligentes Están recortando la chapa aquí ¡Ja ja! ¡Hecho! Continuemos Aquí El motor Se instala por primera vez A continuación El capó Y la puerta del maletero también ¡Eh! No os olvidéis las puertas La primera La primera Y la segunda ¿Qué viene ahí? ¡Sí! ¡Las ventanas! Vamos a ponerlas en su lugar ¿Y esto qué es? Faros delanteros Y luces traseras ¡Ah! Y los retrovisores ¡Está terminado! Solo tenemos que pintar el coche Será azul ¡Eso es! El coche Se puede marchar Pero Doctor Amawil Quiere echar un vistazo más de cerca Al pequeño coche ¡Qué bien lo ha pasado! Ahora Se sabe mucho más Acerca de los coches ¿Qué más cosas interesantes Nos va a contar la próxima vez Veamos más episodios Con la Doctora Amawil Y sus amigos Los automóviles En nuestro canal ¡Adiós amigos!